El presidente electo Andrés Manuel López Obrador negó que haya recibido emisarios del crimen organizado y aclaró que en su gobierno no habrá acuerdos con los capos de droga. Durante su visita a Tamaulipas y acompañado del gobernador del estado Francisco Javier García Cabeza de Vaca López Obrador dijo que debe quedar claro que nosotros no vamos a hacer ningún tipo de acuerdo de esa naturaleza como lo hizo en campaña dijo que buscará replicar lo que hizo como jefe de gobierno del entonces Distrito Federal pero ahora incorporando a elementos federales. Propuso un plazo de seis meses a partir de que asuma la presidencia de la república para que se sienta que haya cambios en el país y disminuir los índices de delincuencia y de violencia que azotan a México desde hace 12 años. Y es que hemos escuchado muchas opiniones y además rumores en las redes sociales en los medios de comunicación de que la austeridad de Andrés Manuel López Obrador de que el perdón a los delincuentes que López Obrador ha dado un discurso de perdonar al prójimo y aquellos que son mexicanos a pesar de que hayan hecho cosas que no debieron llamó a la reconciliación. Entonces hubo muchas especulaciones de que Andrés Manuel López Obrador iba a ser tratado con la delincuencia organizada para llegar a un acuerdo y así mantener al país con un poco más de tranquilidad y que estos personajes de la delincuencia organizada no hicieran de las suyas o al menos ese es el rumor de las redes sociales. Andrés Manuel López Obrador ahora habla y dice que de ninguna manera va a haber acuerdos con los capos con la delincuencia organizada. Pero bueno, tú dime qué opinas acerca de este tema. Recuerda que la última opinión y la más importante es la tuya. Déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios. Recuerda suscribirte, activa la campana para recibir todas las notificaciones en cuanto subamos un video nuevo. En la pantalla te estarán apareciendo mis redes sociales para mantener una comunicación más cercana entre tú y yo. Mi nombre es Samuel Santiago. Esto es Sin Pelos en la Lengua. Hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal!